Bueno, aquí es que te diga, pues espero que lo pases bien en tu gran día, te felicito a tu hijo, que tanto te quiere, que tanto está a tu lado, que has estado muchas veces a mi lado, me has dado muchos consejos, me has dado todo en la vida y todo y te deseo que ese día lo pases muy bien. Un beso.